¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bueno, le transmito la pregunta y la preocupación de los clubes en esta quita de subsidios que dicen han encontrado a la hora de pagar la factura en horas de la mañana que llegaba casi al 30% y hoy en día la situación económica es que a todos, obviamente, rosa, a los clubes no es un descuento menor el que no sufrieron. ¿Es así, Chalup? Es así. Lamentablemente me toca, bueno, informar el tema, pero entenderás que la cooperativa no está ajena a la situación que tienen los clubes y que tienen la mayoría de las empresas del país y las otras cooperativas. Ese fue el motivo. Lamentablemente, financieramente, estamos medio complicados y para poder salir de esta situación financiera hemos tenido que tomar algunas medidas desagradables, pero he bajado, ya llevo dos meses disminuyendo a un mínimo las compras, las cooperativas, y bueno, lamentablemente no me queda otra cosa que seguir achicando, achicando, achicando para poder salir financieramente, no económicamente, no tiene nada que ver. Es el problema financiero que tiene la cooperativa y para poder salir del problema financiero y cumplir con todas las responsabilidades que tenemos y los pagos que tenemos, tengo que achicar mi gasto. Chalup le pregunto, ¿se hizo un análisis por ahí en vez de la quita total del subsidio disminuirlo un poco? Digo porque usted entenderá la noble tarea de los clubes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, no solamente eso, sino que también tenemos gente que le estamos dando, algunas entidades que le estamos dando internet y lamentablemente algunas entidades también van a sufrir esa quita y van a tener que pagar, como cualquier vecino, por la situación económica que estamos. Te voy a contar a modo de ejemplo, el día de ayer es prohibido que se compren zonas de color en las impresoras. O sea, tengo que llegar a una disminución tal en el gasto que tiene la cooperativa porque lamentablemente la energía no subió en un porcentaje muy desmesurado y el aumento que nos han dado a nosotros es mínimo. O sea, le estamos pagando más caro que la que le podemos vender, entonces se nos están achicando cada vez más los márgenes de ganancia. Eso hubo algunas desinversiones que bueno, que eso lo aclararemos en breve lapso, aclararemos cuáles son los problemas por los cuales, o con los cuales nos encontramos en la cooperativa y que hacen que lleva a que por lo menos en este periodo en que voy a estar yo, lo único que me voy a dedicar es a pagar deuda. Exactamente. Las dos últimas. ¿Esta decisión de la quita de subsidio a los clubes es definitiva o momentánea? No, 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 por favor, por favor. Es una situación temporaria, temporaria. No tiene nada que ver con una situación definitiva. No, por el contrario, somos, en ese sentido, creo que precursor en la ayuda a todo este tipo de entidades. No, no, esto es algo provisorio, no tiene fecha, por supuesto, cierta de cuando lo vamos a levantar porque tenemos que ver cómo es la finanza. Pero no, no, por favor, esto es algo precario. Bien, por último y agradeciéndole el contacto, que seguramente la pregunta va a dar pie para una nota y más extensa cuando realmente tenga problemas, pero ¿ha encontrado una cooperativa fundida? ¿Ha encontrado una cooperativa ordenada? ¿Estaba dentro de su expectativa encontrar lo que encontró? No, no, la verdad es una sorpresa muy, muy grande. Nunca en la vida, me imaginé encontrarme, creo que con lo que me he encontrado, vos sabrás del despido con causa que tiene el gerente, el exgerente, a raíz de un montón de cosas que han sucedido. Lamentablemente, mis tiempos prejudiciales hacen que no pueda todavía hablar, pero estoy convocando, nosotros en el consejo acá nos reunimos por tradición un día solamente en el mes de enero y uno en el mes de febrero. Bueno, lamentablemente, desde que estoy yo, los hago reuniones todos los días lunes porque estamos tratando todo este tipo de temas. Así que yo calculo que va a haber una asamblea que tiene que ser determinada por el consejo, pero mi idea sería convocarlas para el primero de marzo a todos los delegados para darle una información acabada de la situación financiera de los problemas que hemos encontrado dentro de la cooperativa y cómo vamos a salir, cuáles son las alternativas que estamos tomando. Chalo, realmente ha sido muy amable. Estamos fundidos, por favor, que te quede claro, financieramente es el problema, pero es un problema que se puede salir, se puede. Sí, sí, sí. Queremos agradecerle por el tiempo y el contacto con Radio Cadena Norte, seguramente la invitación va a ser extensiva desde producción en algún programa para poder tocar detallado aquí en el estudio lo que ha pasado, porque la cooperativa es una de las instituciones más queridas por todos los socios, porque brinda muchos servicios, ¿no? Por ahí está esa relación amor y odio. Pero bueno, así son las instituciones, sobre todo cuando hay que atravesar situaciones económicas como la que tiene el país hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Hasta luego. La palabra de José Antonio Chalú, presidente de la cooperativa, bueno, dejó en claro que la quita de los subsidios a los clubes del 30% ha quedado sin efecto, de manera temporaria, sin una fecha prevista para cuando vuelvan a tener los subsidios los clubes. Y bueno, seguramente, bueno, habló del despido con causa, ¿eh? Creo que es el título este.